Urrao es un territorio que no ha sido ajeno a la violencia y es por esto que no se dejó pasar desapercibido la conmemoración en memoria y solidaridad con las víctimas del conflicto armado. La guerra marcó mi vida, mi alma no se curará de sus males que no ha vuelto, la calma ni el agua es un manantial. Evento para recordar el restablecimiento de los derechos y a la recuperación de la memoria histórica de quienes han sido víctimas de flagelos. Oportunidad también para recordar el por qué no se quiere que lo sucedido se repita. La paz es un derecho que la violencia quita, ayer fuimos víctimas, hoy somos héroes, protagonistas, estamos diseñando el mañana para la vida que queremos. Resiliencia, una virtud que ha tratado de infundirse en las diferentes comunidades luego de trágicos acontecimientos que han marcado su historia de vida y se espera con el apoyo de la institucionalidad se les continúe ayudando para salir adelante.